Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Duki sale en defensa de Paulo Londra y le tira a Lenita Bares. Pero antes, es necesario resaltar que el 5 de mayo de este año, Lenita Bares publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje dirigido a Paulo Londra. El problema no es que no lo dejan sacar música, eso es mentira. Tenemos una canción lista para salir y tenemos el ok de todas las partes, menos la de Paulo. El problema no es que no lo dejan sacar música, el problema es que no quiere cumplir las obligaciones de contrato que adquirió con la disquera. Y no hablo de Big Ligas, ellos se han comportado de la mejor manera. Paulito, tenemos una canción por salir y tú solo estás pensando en cómo salirte de las obligaciones que firmaste. Baja la guardia y deja que los fanáticos disfruten. Por otro lado, recientemente Duki expresó en una historia de su cuenta de Instagram que no entiende cómo Lenny y Obi on the Drums se atreven a tirarle a Paulo Londra a pesar de haber generado dinero gracias a él. Repetí y tuve la mala idea de ver un video donde está hablando el pelotudo este de hoy on the Drums y el fracasado de Lenny y Tavares que ahora le vienen a tirar mierda a Paulo después de que le dio de comer a todos, boludo. ¿Con qué cara lo hacen, cabrón? Le dio de comer durante años con música y encima salen a decir esto. Además, Duki le preguntó a Tavares por el tema que grabaron juntos insinuando que nunca se lanzó por ser muy explícito. Hey, Lenny, ¿dónde está el tema que grabaste conmigo y se regó? El remy de marihuana, no me acuerdo cómo se llamaba el tema. ¿Qué pasó que no lo sacaste? ¿Eh? ¿Tu parte te dijo que era demasiado explícito? ¿Por qué no bajás a la guardia y dejás a la gente disfrutar la música? Lenny, ¿qué pasó hermanito? Cabrón. Mamabicho. Igualmente, el artista dijo que dejaran en paz a Paulo Londra que pronto va a ser papá y comentó que Lenny siempre quiso tener el éxito de Paulo y no sabe lo que es tener la presión y el amor de la gente que tiene Londra. A las expresiones de Duki, Lenny Tavares respondió en una historia de su cuenta de Instagram lo siguiente. Solo para aclararle a tus fans lo mediocre que eres, tus fans se merecen un mejor tú. Tú me entregaste las peores barras que me ha entregado alguien, mal grabadas, una basura. Por eso ni te volví a llamar, porque pensé que estabas más ready. Además, Tavares expresó que Duki ensuciaba su tema y que se arrepentía por Crow porque él sí partió. Que sea explícito no significa que tiene que ser una basura. No lo hiciste mejor. Soy fanático de tus fans más que de ti. Espero que te vaya bien con el disco. Y si quieres pauta, avísame cuando sale para ayudarte con esta esquina que no se sabe una sola canción tuya. Mi respeto para los raperos y traperos de Argentina que saben respetar los códigos, añadió Lenny. Cabe resaltar que Paulo Londra publicó un video en el que dice que aprendió que no hay que rodearse de gente que quiera acercarse a uno constantemente. Y especificó que hay dos clases de personas, las que brillan por sí solas y las que necesitan amarrarse de alguien para brillar. A poquito se le va cayendo la careta a los cagón y los falsos. ¿Quién se le puede ver de positivo o de moraleja? Que no hay que rodearse de gente que está queriéndose acercar constantemente a vos. Porque hay dos clases de personas en el mundo. Las que brillan por sí solas y las que necesitan amarrar a alguien para brillar. A todo esto, Duki volvió a responder a través de sus historias de Instagram diciendo que Lenny es un inmaduro y que defendió a Paulo porque Lenny lo quiso presionar ante el público para que sacaran el tema que grabó con él y así ganar más dinero. Igualmente exclamó que Paulo le dio pauta gracias al tema nena maldición. Futuro de qué, Lenny Tavares. Mirá, la voy a hacer corte y voy a explicar a toda la gente. Este pedito es un pendejo inmaduro. ¿Sabes por desaltar por Paulo? Porque vos lo quisiste es poner adelante la gente para que saquen ese tema que tenéis con él para ganar más plata. ¿Sabes quién te dio pauta? Paulo pegándote con nena maldición. No tenés un feed, cabrón. ¿Sabes? No tenés un feed, cabrón. Además, Duki resaltó que Lenny traicionó a Paulo Londra al presionarlo públicamente y criticó que Lenny publicara un screenshot de su respuesta. No te respetás ni vos mismo. O sea, lo regalaste a Paulo por sacar una canción más. ¿Qué cuánta plata te iba a dar? Traicionaste a un colega. Eso es de feca. Son los más fecas que hay. Y mirá la respuesta que me ponés y le sacás crincho. ¿Qué tenés cinco años, cabrón? Me da pena. ¡Pena! Querés figurar. Igualmente, el artista aseguró que muchos argentinos escuchan la música de la habla hispana y que artistas como Lenny no respetan eso. Sin embargo, destacó que hay otros artistas que le agradecen al público argentino porque siempre que llegan a Argentina se les recibe con los brazos abiertos. Y le voy a decir otra cosa. Seamos inteligentes, el público. El público argentino les da muchísima escucha a todo el habla hispana y ustedes no se lo devuelven nunca. Va, ustedes no. Vos, los arandados como vos, tenés que ser más humildes y respetar. Hay otros artistas que son hiperagradecidos con el público argentino porque cada vez que ustedes ponen un pie acá, Argentina los recibe con los brazos abiertos. Y en ningún momento nos creemos mejor que nada ni nadie. Duki también comentó que la escena urbana en Argentina es pequeña a diferencia de Puerto Rico en donde el género urbano es más grande. La escena urbana acá es así de chiquita. En Puerto Rico el género urbano es de los más grandes de todo el planeta. Entonces, ¿cómo me venía a discutir de qué? ¿Eh? ¡Bobo! Además, el artista retó a Lenny a hacer una tiradera. ¿Qué querés? ¿Es riar? Hagamos una tiradera, bachos. ¿Te da para escribir? Hagamos una tiradera. Voy yo, cabrón. ¿Querés eso? Para ver si escribo o no. Para ver si rapeo. Bueno, ¿no? Estúpido. ¿El dildo de qué? Varía como un nefante de kinder, como dicen ustedes. Duki también le aconsejó al público argentino que esté más consciente de qué artistas escuchan. Ey, mi gente argentina, de verdad, tenga más consideración a quienes le hacen escucha. Porque estos cabrones no lo agradecen. Vienen de afuera pensando que se pueden quedar con todo. ¿Sabés por qué? Porque es industria más grande. Pero no. Ya está, amigo. En Argentina nos defendemos bien piola. Los artistas independientes que nacimos del trap no sabemos cuidar solos. ¿Sabés? Así que andá ahora a tu estudio ese que tenés pago en Miami. El artista igualmente exclamó que uno puede tener más aspiraciones que ser famoso. Y expresó que Lenny es un producto fabricado. Cabrón, ¿no puedes entender que uno puede tener más aspiraciones que ser famoso, comprarse un auto o estar con una buena mina? Hay gente que nos buscan otras cosas. Que nos gustan otras cosas. Estamos buscando otra cosa en la vida. Vos sos un producto, una planta de industria, un producto armado, cabrón. Ni tu cadena te la debe haber comprado. Tu cadena seguro te la fían un rato. Te la aprietan un rato para los videos. ¿Eh? Imbécil, inseguro de vos mismo. Duki terminó asegurando que Lenny no se lleva con ningún trapero argentino y que no se debe callar lo que se piensa siempre y cuando no se falte el respeto. Y lo vuelvo a repetir, no pasa por este cabrón. Pasa porque nos demos cuenta de que el público argentino es lo mejor que hay, loco. Y hoy en día el género urbano representa demasiado. Y ustedes le dan muchísimo, escucha a todo el mundo. Entonces se merecen amor. ¿Y qué él venga a decir y a mezclar que con los trappers argentinos no sé qué? No se lleva con ningún trapper argentino. Él lo hace para ser amarillista. Y me rompe las pelotas eso. ¿Entendés? Y yo nunca me voy a callar lo que pienso. Así que si alguien le molesta empieza a acostumbrarse. Y ustedes tampoco tienen que callarse lo que piensan. Obvio, sin faltar el respeto de más. Y si yo falte el respeto fue porque me parecía que lo que habían hecho ellos era una mierda, una basura. ¿Ustedes qué creen? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, hashtag EandoTV.